¿Qué tal chicos de Soluciones Android? En esta ocasión tengo el Samsung Galaxy A06, este nuevo dispositivo de Samsung que Samsung sacó para la mitad del 2024 e inicios de 2025. Como ya viste en el título de el video, te voy a presentar 32, así es, 32 tips y trucos para este dispositivo. Desde aplicaciones que te van a servir mucho más y complementar con tu dispositivo, hasta funciones que están ocultas en tu teléfono, funciones de seguridad, vamos a checar de todo. Comenzamos. El primer truco que te quiero mostrar es respecto a la pantalla y a las letras. Vamos a bajar notificaciones, nos vamos a ir a ajustes y nos vamos a ir a la opción de pantalla. Aquí en pantalla nos vamos a ir a tamaño y estilo de la letra y aquí tú puedes cambiar el tamaño de tu letra desde muy pequeño hasta muy grande. Si lo dejas, de hecho, en automático te aparece de esta forma, pero yo lo voy a dejar tal y como está porque es el que más me gusta. En el tema de estilo de la fuente nos aparecen diferentes tipos de letra. Aquí nosotros podemos elegir este tipo de letra, Samsung One, podemos elegir negra gótica y también podemos elegir otras fuentes. De hecho, solo es cosa de darle en descargar fuentes. Vamos a darle en acepto todo y nos va a abrir la Galaxy Store. Aquí nos aparece una infinidad de fuentes. De hecho, pues hay muchas que son gratis, hay otras que no lo son. Las que son oficiales de Samsung son gratis. Simplemente le das en las mejores gratis y ahí te aparece. Solo son cuatro de Samsung y las mejores pagadas, pues ahí está. Puedes cambiar cualquier tipo de letra. Simplemente le das en descargar e inicias cuenta en tu Samsung account o en tu cuenta de Google y sería todo. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí en el tema de la pantalla? Voy a poner la letra de nuevo en predeterminado y continuamos con el siguiente. Pero bueno, continuando con la pantalla, vamos a regresarnos y vamos a darle en la opción de protector de la vista. Yo te recomiendo que aquí lo tengas configurado de la siguiente forma. En el tema de definir programa, le vas a dar en del atardecer al amanecer. Vamos a darle que sí, mientras la presenta está en uso, permitir todo el tiempo, regresamos y listo. Como te das cuenta, mi teléfono ahorita, donde yo estoy todavía son las 5 de la tarde, aún no anochece. Pero conforme vaya cambiando la hora en mi casa, va a ir aumentando la luz amarilla. Y de esta forma, voy a poder tener una protección mayor a la vista. ¿Para qué? Para que no tenga yo problemas de la vista después. Como te das cuenta, elimina la luz blanca, se ve un poco más amarilla, pero te juro que te acostumbras. Yo te recomiendo tenerla de esta forma, ya que en personalizado, pues solo te marca la hora. Tenlo en del atardecer al amanecer, te va a tener una vista mucho más descansada y vas a ver bastantes beneficios respecto a esto. Ahora, en el tema de batería y también en la pantalla, tenemos la opción de modo noche. Si nosotros buscamos la opción de modo noche, ¿dónde está? Aquí está. Ajustes de modo oscuro. Lo mismo, te recomiendo tenerlo mediante un programa del atardecer al amanecer. Cuando conmigo sean las 6 o las 7 de la noche, en automático va a cambiar a modo oscuro. Pero se va a poner mucho más oscura la pantalla y esto me va a ayudar a que mi teléfono, dos cosas, me gaste menos batería y me lastime menos la luz, ya que la luz blanca, como te comentaba anteriormente, es muy dañina para los ojos durante la noche o cuando hay poca luz. Pero bueno, vamos a dejar un poco la pantalla. Vámonos a otro tema. ¿Qué tal si...? Bueno, también va con la pantalla. ¿Qué tal si queremos grabar la pantalla? No sé, yo estoy aquí, quiero compartirle lo que yo estoy viendo en mi pantalla a mi amigo mediante un video. ¿Pero cómo lo hago? Bueno, bajamos notificaciones, bajamos una vez más y aquí está grabar pantalla. Simplemente le doy clic al botón y puedo grabar pantalla. Esto tú no lo vas a tener en tu teléfono. Debes hacerlo con un truco que te dejo aquí. Aquí en la pestañita te va a aparecer un video de cómo grabar pantalla en tu dispositivo sin necesidad de ninguna aplicación, ya que desgraciadamente Samsung no incluyó el grabador de pantalla en este dispositivo. Pero pues se lo podemos instalar sin ningún anuncio. Vamos nuevamente a notificaciones, nos vamos a ajustes y volvemos a la opción de pantalla. Te voy a enseñar algo que a mí me gusta mucho. Tal vez tú no lo veas tan necesario en este momento, pero te juro que si le das la oportunidad se va a ver muy cool. Te vas a ir aquí a la opción de barra de navegación y en barra de navegación le vas a dar en gestos de desplazamiento. Ahí en gestos de desplazamiento, si te das cuenta, desaparecen los botoncitos que estaban aquí. Vamos a ponerlos nuevamente. Vamos a quitarlos. Es un poco difícil que te puedas acostumbrar, pero una vez que te acostumbras, te juro que tu pantalla se ve mucho mejor. Sientes que tu teléfono está mucho más limpio y no tienes que estar utilizando botones. Aparte de que puedes deslizarte o salirte desde cualquier punto. Si estás usando esta mano y te cuesta mucho llegar hasta acá abajo porque no alcanza el botón, pues simplemente te regresas con un gesto. ¿Cómo funciona esto? Para abrir las aplicaciones recientes simplemente subo hasta la mitad de abajo hacia arriba y me aparecen mis aplicaciones recientes. Para salirme de todo, ir a menú inicio, deslizo de abajo hacia arriba y suelto. Y si estoy en alguna aplicación y quiero regresarme, deslizo desde aquí o deslizo desde aquí y quedaría listo. De un extremo al centro o del otro extremo al centro. Pero pues eso ya a sus gustos personales. Ahora, mi teléfono está un poco aburrido, ¿no lo creen? Tiene aquí eso de Telcel, tiene mucha publicidad porque lo compré con Telcel. No te recomiendo comprar un teléfono con una compañía telefónica, pero bueno, vamos a quitar esto. Mantenemos presionado. No, ahí no, ahí está un ícono en otro lugar donde no haya nada. Mantenemos presionado. Le damos en la opción de fondo de pantalla y estilo y aquí nos aparecen muchos fondos de pantalla. De hecho, si le damos clic en cambiar fondo de pantalla, nos va a abrir algunos fondos de pantalla que vienen con el teléfono. Están estos, puedo seleccionar el que yo quiera, todo es gratis. Puedo poner alguna imagen de mi galería, puedo poner esos que son gráficos o puedo irme hasta abajo. Bueno, también está esta opción, servicios de fondo dinámico. Si le das clic, te aparecen, vamos a ponerle pantalla dinámica, vamos a darle en configurar y aquí nos aparecen lo que queremos. Sobre gatos, si le damos en descargar, cada vez que desbloqueamos nuestro teléfono, nos van a aparecer muchos fondos de pantalla de gatos. También nos aparecen animales, de perritos, de postres, de comida, de lo que tú quieras. De hecho, ya está y ya se aplicó. Si apago mi teléfono y lo vuelvo a prender, me va a aparecer un gato. Apago y prendo y me va a aparecer otro gato. Lo puedes hacer con lo que tú quieras, pero esto es lo que te quiero mostrar. Te quiero mostrar una opción que es obtener más fondos de pantalla. Aquí te va a abrir la aplicación de Samsung Thames. Aquí es una cosa muy increíble de Samsung. Tenemos la opción de fondos, de temas, de íconos y menú que no lo vamos a ocupar. Si nos vamos a temas, nos va a cambiar el teléfono por completo. Literal, los íconos que tú tienes, la fondo de pantalla, la forma de navegar tu teléfono, todo te lo va a cambiar. Vamos aquí a más populares y le vamos a dar en la opción de gratis para que no tengamos problema. Por ejemplo, ya se vienen fiestas de Halloween. Vamos a darle en gratis. De hecho, aquí nos dice que vale 49 pesos. No sé si se alcanza a ver en la cámara, pero en ese momento lo tenemos gratis. Lo mismo tenemos que hacerlo con una cuenta de Samsung. Simplemente le damos en iniciar cuenta de Samsung, continuamos y le damos en siguiente. O si no tienes, solo le das aquí en no tengo cuenta, crear una y le das en siguiente. Yo no lo voy a hacer ahorita porque sí me va a quitar algo de tiempo y este video va a tardar muchísimo porque tenemos muchos trucos. Pero bueno, puedes hacer esto. De hecho, te da una previa de cómo te va a aparecer tu teléfono. Si te das cuenta, el tema de settings, las configuraciones, calendario, galería, cambia por completo. Te hace tu teléfono muy diferente a como normalmente lo tendrías. Vamos a esperar a que nos cargue la otra opción. Incluso el tema de llamadas te lo cambia. Pero si a ti no te late esto o sientes que no se ve cool o simplemente quieres un fondo de pantalla, dale en fondos. Te vas aquí a fondos, lo mismo, nos vamos a más populares, le damos nuevamente en gratis y te aparecen una infinidad de fondos gratis que tú puedes utilizar, que son videos que te sirven para tu fondo de pantalla de bloqueo, para tu fondo de pantalla principal. Te sirve para muchas cosas. Y pues por último tenemos los íconos. Si tú no quieres cambiar nada del teléfono, pero te llamó la atención de cambiar los íconos, pues también puedes descargar íconos para que tu WhatsApp tenga otro ícono, para que tus configuraciones tengan otro ícono. Los íconos son esta cosita. La forma en que aparece la aplicación eso es un ícono. Puedes cambiar el ícono de llamadas, el ícono de Google, de lo que tú quieras. Pero no solo tenemos la opción de Samsung. Una de las aplicaciones que te recomiendo es esta aplicación. Se llama CEDGE. Simplemente escribe CEDGE C-E-D-G-E y la descargas. Es gratis. Obviamente tiene su versión de paga, pero yo tengo la versión gratuita y vamos a utilizarla. Solo que la aplicación se está poniendo sus muños. Vamos a esperar que cargue. Creo que es mi Wi-Fi y regreso contigo. Listo. Creo que fue algo que se trabó la aplicación o algo así. Simplemente tuve que cerrar la aplicación y volverla a abrir. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a buscar algún fondo de pantalla que nos llame la atención a nosotros. Por ejemplo, este de Toxic. Me gustó a mí. Simplemente le doy en descargar. Todo es gratis. Te lo aseguro. Le damos en la opción de establecer fondo de pantalla. Bueno, la mayoría de cosas son gratis. Y listo. Se me actualizó mi fondo de pantalla. Ya tengo este fondo de pantalla. Lo que no sé si también el de atrás... No. El de atrás no se me hace fondo de pantalla. Me gusta la configuración que tengo. Los gatitos en un lado y esto en otro. También puedes poner fondos de pantalla de video. De hecho, aquí te aparece... Bueno, ese es un problema. Publicidad. Vamos a esperar a que se nos quite y continuamos. Como te comento, en esta aplicación puedes tener fondos de pantalla tanto para pantalla principal como para tu pantalla de bloqueo. Yo no voy a cambiar los gatitos. Lo quiero dejar así. Pero aquí tenemos fondo de pantalla de video. Estos son principalmente para el fondo de pantalla de bloqueo. pero aquí te aparecen los que tú quieras. Te aparecen muchos y ya eliges tú el que más te guste. Por ejemplo, si le doy clic a este y le doy en descargar pues puedo descargarlo con un anuncio o usar créditos. Con un anuncio quedaría y podría descargarlo. Yo no lo voy a hacer de momento. Ya estuvimos haciendo mucho respecto a fondo de pantalla. Vamos a cambiar de tema. Vamos a las aplicaciones en pantalla. Como te das cuenta yo solo tengo cuatro aplicaciones por pantalla y me molesta porque a mí me gusta tener muchas aplicaciones en mi pantalla. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Presiono, mantengo presionado como hace rato, le doy en ajustes y aquí me aparece cuadrícula de pantalla. ¿Cuántas pantallas yo? Bueno, ¿cuántas aplicaciones yo quiero que me quepan? Cuatro de ancho por seis de alto o cinco por cinco o cinco por seis y ahora sí me aparecen, bueno, ya me caben muchas aplicaciones. Me caben hasta cinco aplicaciones aquí y seis aplicaciones aquí. Me caben treinta aplicaciones de esta forma y de esta forma me aparecían veinticuatro. Entonces, pues es una gran ventaja poder modificar esto. A lo mejor tú lo veas tonto pero si eres una persona un poco, ¿cómo decirlo? Que te gusta tener todo organizado y que no te puedan dejar tener más aplicaciones en una pantalla, pues sí te llega a molestar un poco. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Hay una opción ya para nada que ver con aplicación, bueno, con eso de la pantalla. Se llama abrir vínculos permitidos. Vamos a bajar notificaciones, vamos a darle clic a ajustes y le vamos a poner y le vamos a poner en vínculos. Aquí en ajustes, me brinque un paso, le doy en la lupita y le doy en vínculos. Vínculos. Aquí está. Le vamos a dar en la opción de abrir vínculos en navegador y le damos aquí en esta opción. Esta opción te sirve para que siempre ha pasado que a ti te mandan un link, no sé, un link de mercado libre, un link de Facebook, un link de lo que sea y en lugar de que te abra la aplicación, te lo abra, digamos, te mandan, un amigo te manda un link de Facebook, en lugar de que te lo abra en Facebook, te lo abre en el navegador. Es muy molesto eso, yo lo detesto. Simplemente tienes que desactivar esta función. Como dice aquí, abre los vínculos a las aplicaciones en internet de Samsung. Simplemente dale, desactívala y ya no te va a abrir ninguna aplicación o ningún link que te hayan mandado en el navegador. Si tú tienes mercado libre y te mandan un link de mercado libre, no te va a abrir el navegador, te lo va a abrir directamente aquí. Es una función que yo siempre tengo habilitada, bueno, más bien, es una función que yo no tengo activada porque me molesta mucho que me pase esto, que me manden un link y me abra en automático el navegador. Yo quiero que me abra la aplicación, aunque igual hay ocasiones que quiero lo contrario. Quiero que me abra el navegador, entonces lo voy a dejar de esta forma. Ahora, vamos a otra aplicación que te quiero mostrar, se llama Edge Screen. Vamos a darle en activar, vamos a darle en permitir y vamos a darle en aplicaciones instaladas. Le damos clic, lo permitimos, le damos en permitir, le habilitamos, le damos todo esto, le damos nuevamente en permitir y listo. Vamos a regresarnos, vamos a regresarnos, vamos a regresarnos. No tienes que leer nada, solo simplemente darle permitir a todo y le vas a dar en la opción de Edge. Aquí nos aparece qué es lo que queremos. Aplicaciones, contactos, calculadora, pero qué estamos haciendo. Bueno, si te das cuenta, tengo aquí una barrita como gris, me acaba de aparecer, no sé si te percataste. Vamos a configurarla juntos, puede que me falle y a ti también te pueda fallar. Entonces, vamos a esperar a que la aplicación cargue. Voy a bajarle esto porque está haciendo mucho ruido el teléfono, vamos a darle en saltar video, quitamos la publicidad y vamos a darle en esto, Edges. Yo no quiero que me aparezcan contactos, calculadora, sí, yo no quiero que me aparezca esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni social apps, sí, y listo. Regresamos. No te preocupes, solo te va a aparecer publicidad durante la aplicación, te juro que te va a gustar mucho este truco. Vamos a darle en settings y creo que sería todo. Ok. Yo estoy aquí normalmente en mi teléfono, no estoy haciendo nada, simplemente le doy clic aquí en una orilla y en automático me despliega una barrita. Esta barrita es para que me aparezcan aplicaciones, me aparezca la calculadora, me aparezcan aplicaciones sociales y me aparezca mi calendario. Si yo me regreso, pues tengo diferentes funciones. No tengo ninguna aplicación, vamos a darle en editar, vamos a darle en edit y vamos a poner aplicaciones. Yo quiero tener Google, yo quiero tener todas estas aplicaciones y listo. Simplemente me regreso y ya tendría todo esto. Le doy clic en una orilla, de hecho, tienes que darte cuenta, más o menos por aquí se ve la línea, solo le das clic y ahí te aparecen las aplicaciones que tú acabas de ingresar. Esta función lo tenían los teléfonos más top de gama de Samsung, desconozco si aún lo tengan, pero es una función que te queda muy cool. ahora, esto igual es para las personas que les guste, no necesariamente lo tienes que instalar, no te sirve de nada, pero pues sí te ayuda mucho durante tu día a que puedas tener un día más productivo, te hace tu teléfono mucho más pro. ¡Gracias!